El director general de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, Rafael Gualcocío, destacó que México tiene gran volumen de exportaciones al extranjero. La industria farmacéutica es una industria que se ha diversificado en cuanto a los países de destino. Tenemos una participación importante en Sudamérica, o sea, nuestras exportaciones van dirigidas a Sudamérica en un 46%, después Europa, en Europa también tenemos una participación importante de cerca del 24% y un 18% a Centroamérica. A diferencia de otras industrias, la dependencia de Estados Unidos es de solo 5%, o sea, 5% de las exportaciones van a Estados Unidos y no mucho de las importaciones que traemos aquí a México también vendrán de Estados Unidos. Entonces, realmente tenemos una muy baja dependencia de nuestro vecino del norte. Ante los cambios que se han presentado a partir del nuevo gobierno de Estados Unidos, Rafael Guala asegura que la industria farmacéutica nacional no se verá afectada, pues ha logrado ser autosuficiente. Aquí la industria viene de todos lados, pues, o sea, está muy interrelacionada. Veo muy difícil y las empresas farmacéuticas hasta ahora no han manifestado una cosa de este tipo, pero sería complejísimo el mover la fabricación, sobre todo porque no están exportando a Estados Unidos. Yo creo que se va a ver afectada, pero en forma positiva. O sea, es una de las empresas que se pueden desarrollar, que además es prioritaria para el país. O sea, el hecho de contar con los medicamentos fabricados en el país, le da una fortaleza a México que otros países no tienen. Tenemos una fuerte industria nacional, todas son empresas mexicanas, pero estas son nacionales, o sea, de capital nacional, que son multinacionales. Es decir, participan en mercados extranjeros como empresas mexicanas. Entonces, pues debemos de estar orgullosos de que tenemos una industria farmacéutica muy fuerte, tanto nacional como de capital extranjero establecida en México. Con información de Marisela Palacio e imágenes de Raúl Monroy. Notimex.